Se me acabó, se me grito, no soportaré Qué gran dolor, pero no olvidaré Tu gran amor, eres mi consuelo, mi salvación Pero no olvidaré Tu gran amor, eres mi consuelo, mi salvación Dime qué le hacer, Señor Dime qué le hacer, Señor De existir, sin olvidar de amarte más, Señor Dime qué le hacer, Señor Dime qué le hacer, Señor De existir, sin olvidar de amarte más, Señor Jesús, 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 Jesús Eso es lo peor Y quien como tú, pudiera explicar Una cosa igual, pero sé que Señor Eres mi amor, eres mi esperanza y mi compasión Pero sé que Señor, eres mi amor Mi esperanza y mi compasión Dime qué le hacer, Señor Dime qué le hacer, Señor De existir, sin olvidar de amarte más, Señor Dime qué le hacer, 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 Señor Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús